Yo, 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 vamos a rapiar, vamos, vamos con el hip hop. Desde la quebrada Elías, amanece muy lindo los días, mientras despertándome estoy me pregunto, ¿qué es lo que yo siento hoy? Muchas respuestas da la vida real a esta pregunta tan fundamental. Por ejemplo, si yo me siento mal, ¿puedo estar o no? Triste, angustiada o confundida, son sentidos que todos hemos tenido en esta vida. Pero yo también siento alegría, como cuando me como una sandía. Por otro lado, me llena de emoción, cuando yo, 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 salto en el colchón. Sí, sí, salto en el colchón. También siento mucho amor, como cuando juego con el sudor. Que es un perro amigo del barrio, que alucina con un día salir en el diario. A mí me gusta cuando me sorprendo, porque eso se siente estupendo. La serenidad es como un lago quieto. No sé lo que opinará el resto. ¿Qué opinan? No, dable, amable, afable. Abla, blablablabla, bla, 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 bla. Son los sentimientos estables. Como dice mi abuela, la vida es una escuela. Así que yo digo, ponte vivo, identifica lo que tú has sentido. Eso es bastante importante para jicarle a los que tienes adelante. 1, 2, 3. Son los pasos a seguir. Lo primero es identificar para luego empezar a rapear. El paso 3 es explicarle al mundo lo que siente el corazón en lo profundo. Ya verás que así todo sabe mejor como cuando le echas limón al coliflor. Uy, pero a mí no me gusta la coliflor. Ya, no le di color.